Hola. Bienvenidos a todas y todos a este capítulo del profesor Lente. Yo, el profesor Lente, de antemano los saludo conjuntamente con mi estudiante, la cual allí se asoma como siempre muy tímidamente. Mi estudiante Manzanita, la cual pueden ver claramente en la cámara, les damos la bienvenida a este pensamiento en valores, a esta palabra de pensamientos de paz y progreso para la vida, que debe de comenzar en clases, debe de comenzar en cada oportunidad de la vida, debe de comenzar desde el hogar, debe de comenzar desde el salón de clases. Pero también es responsabilidad de cada uno y cada uno de nosotros, en nuestros hogares, en nuestras comunidades, difundir esta palabra de paz, de valores y de progreso. Por ello, el día de hoy, yo, el profesor Lente, comparto con ustedes esta palabra de valores que espero que sea de verdadero provecho para cada uno y cada uno de los que me escuchan. El día de hoy, acompañado de mi alumna Manzanita, la cual pueden ver en la pantalla, dile a todas y todos, hola Manzanita. Hola, hola a todas y todos, ¿cómo están? Ya los saludé, profesor. Así es, Manzanita, muy bien, un buen saludo porque recuerda Manzanita la importancia de saludar. Muchas veces, Manzanita, observamos que algunas personas, cuando uno le dirige la mirada, sencillamente, Manzanita, no, ni siquiera se dignan en observar para evitar un saludo. Pues yo no soy así, profesor. Usted me ha enseñado que debo de mirar a la cara. Por eso los estoy viendo a todas y todos ustedes. Así es, Manzanita. No solamente mirar a la cara, sino que también es deber de uno, saludar, decir los buenos días, las buenas tardes, las buenas noches. Es muy bien, profesor Lente. Yo así lo practico en mis estudios. Muy bien, Manzanita. Quiero decirles, todos los que nos escuchan, el día de hoy, un mensaje de pensamiento de paz, de progreso. Este pensamiento de paz y de progreso debe de venir acompañado precisamente de lo que son sus elementos constitutivos, paciencia, generosidad y verdad. Debes de comprender esos aspectos fundamentales dentro del pensamiento de paz y progreso, Manzanita. Ah, profesor Lente, ¿y cómo es ese pensamiento de paz y progreso? Bueno, Manzanita, ese pensamiento se traduce en la necesidad de tener paciencia. La paciencia debe estar asociada a la capacidad para planificar. No solamente a eso debemos de vincular también los aspectos vinculados a la generosidad para así compartir los momentos, compartir, para así crecer juntos. Y por último, Manzanita... ¿Qué hay por último, profesor Lente? Por último, Manzanita, debes entender que es necesaria la verdad. La verdad ante todo. La verdad con humildad. Se puede ser grande, se puede ser pequeño, pero es fundamental avanzar con la verdad porque no hay nada oculto entre cielo y tierra. El día de hoy, Manzanita, te voy a explicar lo siguiente. ¿Qué me va a explicar, profesor Lente? Te voy a explicar, Manzanita, que cómo puedes hacer para explicar el pensamiento de paz y progreso asociado a lo que es la solidaridad. ¿Cómo se puede asociar la solidaridad, profesor Lente, al pensamiento de paz y de progreso? No entiendo mucho eso. Es muy fácil, Manzanita. Recuerda, por ejemplo, en un salón de clase en Manzanita... Ajá, ¿cómo sería un salón de clase, profesor Lente? En un salón de clase en Manzanita vas a encontrar a diferentes estudiantes. Vas a encontrar a diferentes personas con diferentes pensamientos, con diferentes capacidades. Es importante, Manzanita, es verdaderamente importante, Manzanita... ¿Qué es verdaderamente importante, profesor Lente, en un salón de clase? Es verdaderamente importante, Manzanita, que tomes en consideración lo siguiente. Tienes que establecer un objetivo en común. Hay un objetivo en común, que en este caso es consolidar los conocimientos que esté impartiendo el profesor en este momento. ¿Y qué otro aspecto sería fundamental, profesor Lente? Explíquemelo, por favor. Bueno, Manzanita, el otro aspecto fundamental y relevante sería que tomes en consideración el pensamiento de paz y de progreso que en un comienzo viene reflejado por la paciencia. ¿Y cómo aplico la paciencia, profesor Lente, asociada al pensamiento de progreso y paz, en un salón de clase? Explíqueme más. Bueno, Manzanita, quiero decirte que en ese sentido la paciencia tiene que estar asociada a la planificación. Tienes que tomar en cuenta cada semana cómo vas a desarrollar tus actividades. Tienes que valorar cada materia que observas. Tienes que dedicarle un tiempo. Entiendo, Manzanita, que tienes muchas actividades con esto de la Internet. Ay, es verdad, profesor Lente. Muchas veces paso más horas de lo debido en la Internet. Bueno, Manzanita, déjame decirte que es bueno en el marco del pensamiento de progreso y paz que desarrolles el tiempo, que establezcas el tiempo, la planificación necesaria. Pudiéramos estar hablando de un diagrama de Gantt, para que así semanalmente le dediques un tiempo bien estipulado, bien específico a cada una de las materias. Eso es un paso bien, es un paso bien importante, es un buen comienzo, Manzanita, que espero que te sea de utilidad en el marco de la teoría del pensamiento de progreso y la paz. Ya estoy entendiendo, profesor, ya estoy comprendiendo, ya comienzo a entender mejor la teoría del progreso y la paz asociado a cada uno de sus elementos. Y el día de hoy le doy gracias, profesor Lente, porque verdaderamente he logrado entender cómo se relaciona todo lo vinculado a la paciencia en mi salón de clases y que eso tiene vinculación con mi vida y tiene vinculación con mis aspectos sociales, culturales y la vida personal. Así es, Manzanita, espero que lleves a la práctica estos conocimientos que te he enseñado el día de hoy. Ya para despedirnos, Manzanita, te voy a invitar que te despida de todos tus seguidores y seguidoras. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy. En verdad, espero que sea de agrado la explicación del profesor Lente. Bueno, profesor Lente, yo me despido también de usted ya el día de hoy. Me toca retirarme e irme a comer, ya es de tarde. Me toca retirarme para comer, para almorzar. Espero que todas y todos ustedes también puedan comer. Muchas gracias por su explicación, profesor Lente. De nada, Manzanita. Y bueno, a todas y todos ustedes, los que nos escuchan, recuerden, pueden adquirir más conocimiento visitándonos a nuestro blog en la internet, que es precisamente socialcomportamiento.blogspot.com. Muchísimas gracias por su atención prestada. Recuerden, les habló el profesor Lente.